En la siguiente nota que estamos presentando desde el Colegio Mecenas, vamos a ir mostrándoles cada uno de los talleres de Rayuela. Todavía tienen tiempo para escribirse. Rayuela es un espacio recreativo pensado para que el niño pueda crear, divertirse, aprender, jugar, sentir y sobre todo que pueda emocionarse a través de los distintos talleres y actividades lúbicas que tenemos. ¿Cómo son esos talleres? Los talleres que tenemos son gimnasia acrobática, minichef, artemanía, literatura y teatro, y música y videoclips. ¿Esto es exclusivo para alumnos del Mecenas o cualquier chico de Corrientes pueda anotarse? Cualquier chico de Corrientes pueda anotarse, que tengan de 3 a 7 años. Bueno, y contanos, esto ya empezó, pero pueden anotarse durante todo el año, me decías fuera de cámara. Sí, está abierta la inscripción todo el año. Los horarios son de lunes a jueves, de 16.30 a 20.30 horas. ¿Y siempre en las sedes del colegio? Sí, en la dirección que tenemos abajo de la pantalla, ahí en 9 de julio, 9.40. ¿Por qué inscribirse en un taller de Rayuela? Lo que queremos, como te dije, es que el niño vuelva a poder sentir, a emocionarse, que pueda divertirse, que deje de ser un adulto en miniatura, como los niños de hoy son, y vuelvan a ser niños, que puedan expresar todo con todas las partes de su cuerpo, moviéndose, mirándose, que puedan socializarse, que puedan hacer nuevos amigos, que puedan jugar. ¿Cómo se conocen estos talleres? Digamos, ¿hay alguna semana de prueba? ¿Se los visita? ¿Cómo es esto? Exactamente, tienen una semana de prueba, pueden elegir los talleres individuales, o pueden elegir todos los talleres, y bueno, los invitamos a que vayan a probar, que se diviertan y que vuelvan, esa es la idea, que siempre vuelvan a Rayuela. Gracias, señor, por la invitación. No, gracias a ustedes, por favor. ¡Gracias!